Pero que lío me metí y llora Ya tengo temor de hablar con la cuatro porque Cuando están juntas se la pasan comentando La noche entera de lo que yo le hablé Pero hay una que de verdad me gusta y yo sé Que ella está cansada del regalo Y todas sus amigas El amor era su reina Que vive en el callejón Y luego a su amiga Y el cariño que me dio Conmigo a su hermana Tantos besos y abrazos Hay que ir a su familia Cuando se enteren de esto Soy mujeriego y no niego No me importa nada No soy culpable si ella me quiere Todita me ama Gracias por ver el video